Por eso es tan importante, hoy como nunca en la historia, de que se convoque a esta Convención Nacional Hacendaria para que exista una verdadera distribución equitativa de los recursos que, por cierto, son recaudados en nuestros estados. Esta alianza federalista nos ha ayudado en gran medida a poder enfrentar grandes retos que hoy en día se tienen en el país. Y uno de ellos, como ustedes saben, es enfrentar el problema de la pandemia. Las experiencias que se han tenido en diferentes estados, especialmente el sector salud, nos ha ayudado en gran medida para implementar modelos que han funcionado en cada una de estas, inclusive hemos ido más allá. ¡Gracias!